¿Qué onda acá? Yo soy Macos Van Tenía muchísimo que no me sentaba aquí y grababa un video para ustedes Sinceramente ya las extrañaba Bueno, sí me senté el día de ayer a hacer un video aquí que se llaman 10 caricaturas que marcaron tu infancia Que se va a subir el día de mañana y juega con mi primo Pero el día de hoy les traigo un tema muy importante Aquí está Que se llama ¿Qué hago si mi exnovia me fue infiel? ¿O qué hago si mi novia es infiel? Bueno, pues no sé mucho acerca de este tema Pero lo poco que he vivido y lo poco que sé se los voy a expresar Y tal vez estos consejos puedan que le ayuden a alguna de ustedes Bueno, pues sabemos que muchas personas pasamos por ese momento En el que una persona nos es infiel Y te preguntas ¿Qué hago? Me está viendo la cara de tonto, de tonta Bueno, pues simplemente lo que tienes que hacer Si tu pareja o tu expareja es infiel No hagas lo mismo, no le pagues con la misma moneda Sé tú muy distinto a como es ella o él Porque si vas a ser igual es un juego de que nunca va a acabar O sea, yo te hago y tú me haces Va a ser siempre una rivalidad Entonces lo que tienes que hacer es No hacer nada, absolutamente nada No ser igual que esa persona Porque no es que critiques Pero no vas a estar a su nivel Porque esa persona ya es así O puede que haya tenido alguna Bueno, puede que esa persona tenga sus razones para ser así Pero no es para que en verdad te haga daño a ti Lo que también tienes que hacer es alejarte de esa persona Si esa persona ves que te está mintiendo, te está engañando O está haciendo cosas que en verdad te parecen muy mal Pues termina esa relación Porque esa relación no te va a llevar a nada Es una relación tóxica Porque si una vez te lo hizo creo que te lo va a volver a hacer Entonces deberías de terminar esa relación Lo siguiente que también puedes hacer es No intentes caer en su juego No intentes de arreglarte O vestirte más atrevida para llamar la atención No intentes ser alguien que no Nada más para que esa persona se sienta atraída por ti Simplemente sé tú misma Una persona va a llegar y se va a enamorar de ti Tal y como eres No necesitas aparentar Sé alguien que no porque eso no va contigo Tú eres una polinesa Y no tienes que rebajarte Andar metiéndote con más hombres Ya, tienes que hacer eso Otra cosa que también puedes hacer Es que no lo engañes tú Por también, pues como lo dije al principio No hacer ese juego de tú me haces y yo te hago No tienes que engañarlo Simplemente tienes que enfocarte más en tus sueños En tus cosas, en tus metas Por ejemplo, si estás estudiando Empeñate en seguir estudiando Distrae tu mente Y vas a ver cómo esa persona Cuando tú logres grandes cosas Se va a sentir mal Porque esa persona te tuvo Y ahora que tú estás logrando grandes cosas Pues ya no estás con él Otra cosa que debes de hacer también Es pensar súper positivo Sé que suena súper absurdo Pero tienes que ser una persona positiva Ya que cuando una persona te hace daño Va a llegar alguien que te va a Se podría decir a curar A cerrar esas heridas Y vas a ser una persona muchísimo mejor Vas a aprender bastante Porque en tu relación a ti Hubo mucho dolor Y cuando veas que esa persona te hace feliz Te va a caer de extraño Porque vas a decir Wow, en verdad así se sentía el amor Y vas a ver que el concepto de amor Que tú tenías con esa persona Es muy distinto Entonces yo siento que una persona Cuando es infiel Es porque no sé qué piensa La verdad No sé qué onda Porque en verdad Que si estás con una persona Que en verdad quieres Es porque esa persona Tiene todo lo que En verdad tú esperabas Y bueno Pues ese fue mi video Fue súper cortísimo Nada más era para expresar todo esto Espero que te guste Te suscribas Muchísimas gracias mis niñas Las veo en el video de mañana